Hola que tal mis queridos amigos como están les mando un saludo súper especial desde Australia más exactamente desde Perth Australia bienvenidos a este nuevo capítulo y bueno resulta que hace más o menos unos dos añitos hice un vídeo explicando cuáles eran los costos de venir a estudiar Australia por seis meses si no lo han visto lo dejo por acá arriba y acá arriba en esta esquina pero bueno ya no ya no vale la pena ver o ponerle mucho cuidado a ese vídeo porque ya pasaron dos años ya todas las muchas cosas han cambiado como ustedes saben sobre todo este año 2024-2025 que han hecho demasiados cambios aquí en Australia así que volvamos a retomar volvamos a hacer como una nueva versión de este vídeo que yo sé que les va a servir muchísimo a las personas que están planeando o tienen como proyecto o sueño venir a estudiar a Australia así que empecemos bueno por acá empezamos a proyectar una presentación que queda hacia el lado de acá hacia el lado de acá también de un cuadro con la presentación donde vamos a ir viendo daticos y numeritos para poder explicar esto de los costos de la aplicación para venir a estudiar seis meses así que bueno empecemos cuánto cuesta un curso de inglés por seis meses en Australia en 2024 pasemos al siguiente cuadrito que nos indica un ejemplo un ejemplo si ustedes van a venir a estudiar seis meses eso quiere decir que son 24 25 semanas para este ejemplo va a ser un curso de 25 semanas que va a dar un estudio de seis meses y cuando ustedes aplican una visa para estudiar seis meses pues va a llegar una visa por ocho meses porque ocho meses porque van a tener dos meses de vacaciones un mes que le da el colegio y otro mes que les da el gobierno australiano en este ejemplo estamos tomando un costo por semana acá todos los colegios cobran por semana el valor del curso estamos tomando como ejemplo 270 dólares eso quiere decir que los 270 dólares por las 25 semanas pues va a dar 6 mil 750 dólares australianos algunos colegios por no decir la mayoría o casi todos cobran materiales y un fee o un costo de matrícula en este ejemplo estamos colocando materiales 250 dólares y matrícula 240 dólares para un total de 7 mil 240 dólares ese curso de seis meses en este ejemplo de este colegio el costo 270 a la semana y los costos de materiales y matrícula en este ejemplo pues son costos promedio más o menos en eso ronda en este 2024 2025 ahora vamos a ver los costos del seguro médico chicos para aplicar a la visa de estudiante aquí en australia van a necesitar aparte de pagar el colegio van a necesitar también pagar un seguro médico un seguro médico obligatorio para todos los estudiantes internacionales y aquí estamos colocando un ejemplo de 1 2 3 4 de 6 proveedores de seguro médico y el costo promedio entonces aquí hemos ingresado cuánto vale al día de hoy esos 8 meses recuerden que si vienen a estudiar 6 meses van a tener una visa de 8 meses por ende deben tener un seguro médico que los cubra todos los 8 meses el costo promedio va a ser 425 el costo de la visa que es el tercer fee obligatorio que tienen que pagar para aplicar a la visa este costo se lo paga directamente al gobierno australiano y esta es la gran diferencia a tener en cuenta en este nuevo año a partir de julio 2024 el costo de la visa pasó de aproximadamente 720 dólares australianos a 1600 este es un gran cambio subió un 100 por ciento el costo de la visa y el costo listo queda 1600 pero siempre deben sumar el 1.4 por ciento por pagar con tarjeta esta visa solamente se puede pagar con tarjeta débito o tarjeta crédito entonces sumen de 1.4 y el costo total queda en 1622.40 dólares teniendo los tres grandes costos que ustedes tienen que pagar para aplicar a la visa de estudiante van a tener dos opciones y aquí lo estamos dejando como opción 1 y opción 2 como opción 1 es que paguen el 50 por ciento del valor del curso esto lo pueden hacer todos los estudiantes que aplican desde afuera y de australia cuando aplican a la primera vez a la visa de estudiante y a un curso de inglés pueden pagar la mitad pueden pagar la mitad o como opción 2 he dejado que paguen el curso completo solamente van a tener esas dos opciones o pagan la mitad o un valor aproximado a la mitad opción 2 pagar el 100 por ciento del curso entonces vamos a hablar de la opción 1 que es pagar la mitad más o menos en el ejemplo habíamos dicho que el costo total del curso iba a ser 7240 la mitad del curso será 3620 seguro médico que ya lo hemos visto y lo hemos sacado de un promedio de 8 meses 425 dólares más el costo de la visa que es el valor nuevo 1622 dólares esto va a dar un costo total para aplicar a la visa si pagan la mitad del colegio de 5 mil 667 puntos 57 o la opción 2 que tienen para pagar el curso y poder aplicar a la visa es pagar el 100 por ciento del curso y hemos visto que el curso en el ejemplo vale 7240 por un curso de seis meses de inglés más el seguro médico que es el mismo promedio por ocho meses 425 y más el valor de la visa 1622 va a dar un total de 9 mil 287 puntos 157 dólares australianos aquí tienen estas dos opciones o pagan la mitad del curso y lo que deben pagar para aplicar a la visa son 5667 o paguen el 100 por ciento del curso y tendrían que pagar 9 mil 287 hay que tener en cuenta que algunas nacionalidades aparte de aplicar y incurrir en estos costos pues les van a solicitar exámenes médicos que también tiene otro costo y toma de los biométricos que también tiene otro costo entonces por eso lo vamos aquí con asterisco y teniendo en cuenta estos valores que son en dólares australianos aquí les voy a mostrar cuáles serían los valores de las monedas principales de los países de latinoamérica los países que hablan en español por ejemplo los 5 mil 667 dólares australianos pues en pesos colombianos van a ser 15 millones 176 623 también lo podemos ver en dólares americanos en en soles peruanos en el peso argentino chileno mexicano y en euros pues por si algún español o alguna persona de nacionalidad española está viendo este vídeo entonces aquí tienen una vez a que corresponde cada moneda los 5 mil 667 y los 9 mil 287 dólares australianos listo cuando ustedes hacen estos pagos ustedes ya podrían aplicar a la visa de estudiante pero aparte hay que tener en cuenta que ustedes van a tener que mostrar una solvencia económica esta solvencia económica también es algo de los de los ítems que ha cambiado bastante que ha hecho un gran cambio en este 2024 2025 entonces aquí estamos colocando las dos opciones recuerden que la opción 1 han pagado la mitad del curso en la opción 2 han pagado el 100% del curso y vamos a ver cómo se desglosa esta solvencia económica la solvencia económica por un estudiante internacional según el gobierno australiano para un año es de 29 mil dólares 710 listo si ustedes divide en este valor en 12 van a sacar el valor mensual que sería 2 mil 476 y si ustedes lo multiplican por 8 que son los 8 meses de la visa por un estudio de 6 meses de inglés sería 19 mil 807 dólares australianos siempre deben sumar 2 mil dólares de etiqueta de regreso a su casa una vez termina en el curso el gobierno australiano saca un promedio que el costo de comprar este etiqueta va a ser 2 mil dólares así que hay suma hay que sumarlo en la solvencia económica y en la opción 1 recuerden que en el ejemplo han pagado la mitad del curso así que deben la otra mitad que esa otra mitad le pueden pagar aproximadamente unos un mes o un mes y medio después de haber empezado clase en el ejemplo serían 3 mil 620 para un total de solvencia económica para ocho meses de 25 mil 427 esto es en la opción 1 si han pagado la mitad del curso es decir si deben la otra mitad del curso al colegio que lo tienen que pagar una vez estando acá más o menos un mes después tienen la opción 2 que es donde han pagado el 100% del curso entonces volvemos a lo mismo la manutención según el gobierno australiano para un año es de 29 mil 710 dólares australianos lo dimos en 12 para saber el valor mensual lo multiplicamos por 8 da 19 mil dólares 807 le sumamos los 2 mil dólares de etiqueta de regreso en deuda con el colegio no hay ninguna deuda porque la opción 2 han pagado el 100% del curso así que la solvencia económica para ocho meses en este caso sería de 21 mil 807 dólares australianos aquí les muestro de nuevo a qué corresponde cada valor los 25 mil 427 y los 21 mil 807 a qué valor corresponde en cada manada de los países de latinoamérica tenemos los pesos colombianos los dólares de eeuu los euros los pesos chilenos argentinos argentinos mexicanos los dólares peruanos así que por ejemplo cuando ustedes están bajo la opción 1 que le quedan debiendo la mitad del curso del colegio y que corresponde a una solvencia económica de 25 mil 427 en pesos colombianos por ejemplo y van a tener que tener una solvencia de 68 millones de pesos si han pagado el 100% del colegio que esto sería la opción 2 la solvencia económica por 8 meses de curso actualmente aquí en australia sería de 58 millones de pesos recuerden chicos que aquí aparte de haber cambiado los valores de la solvencia económica también han hecho algunas recomendaciones algunos ajustes que lo va a estar explicando en otro vídeo lo dejo por acá arriba si es que al día de hoy ya lo he montado pero la solvencia económica recomendación chicos esto lo va a estar explicando más en detalle pero es mejor tenerla o mostrarla con extractos bancarios por unos dos meses tres meses tener los extractos bancarios con estos montos que hemos revisado en este vídeo así chicos siendo así este sería para el 2024 2025 los costos que deben pagar para aplicar a la de costos el costo del colegio que aquí hemos colocado un ejemplo de 270 dólares la semana y el costo de la visa que pasó de 720 dólares a 1600 dólares como lo hemos visto y el costo del seguro médico pues que comparado con el vídeo que hicimos hace dos años pues el que va y ve este vídeo y lo compara con este vídeo se van a dar cuenta que los costos han aumentado considerablemente sobre todo el costo de la visa con estos tres montos pagados ya sea opción 1 opción 2 como lo vimos en los ejemplos paguen el 50% del colegio paguen el 100% con estos montos pueden aplicar a su visa de estudiante pero ojo tener en cuenta lo que hablamos al final la solvencia económica y tener en cuenta el resto de documentos y requisitos que se deben tener en cuenta al momento de aplicar la visa de estudiante aquí en australia listo entonces esto ya está explicado en otro vídeo lo voy a dejar en la descripción lo bajará acá arriba para que vayan y lo revisen pero con esto tienen una guía si es que están pensando o se han proyectado en venir a estudiar inglés aquí en australia esto es una gran guía para aplicar ahorita 2024 2025 así chicos que espero que les haya gustado también se van a encontrar la actualización para un curso inglés de un año para un curso inglés si vienen en pareja o si vienen en familia así que atentos espero que les haya gustado dedito arriba si les gustó este vídeo dejen en los comentarios a ver qué piensan sobre los aumentos que ha tenido aplicar a la visa de estudiante versus lo que costaba hace dos años y bueno no olviden suscribirse al canal vale nos vemos en el próximo vídeo y chao